Hace domingo 4 de enero, echamos hartos cohetes porque arrancamos el año 2015 con otro Super Jaripe Yazo Si, Promociones Irándola te presenta, otro Super Jaripe Yazo Baile en la Plaza de Toros el Nido Y llega a comenzar el Jaripe Baile, Grupo Rayón y Escuadra de la Sierra Y salta la rueda, los horos de alto vuelo de rancho de los amigos de Artelio Ortega Que nos envía, sus espectaculares máquinas de reparo Fondo dedicatorio para los elegidos de Jalisco Mosca Bay, más variada, Gansito y Mascota de Jalisco Noel de Chaucingo, Yablillo de Colima, Llebera de Santa Rosa y Chava Inda Y habrá pastel gratis, patrocinado por Faladería Tierra Caliente Comenzamos el año con el pie derecho en la Plaza de Toros el Nido Este domingo 4 de enero Y para que nadie vuelte, solamente 15 doritos todo el día Señoras y señores Que se pudieran agachar poquito a los muchachos de los morales, me salen, me piden ¡Papá! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!